Como hemos anunciado al principio de este espacio de Arcos de Actualidad, pues tenemos invitada, en este caso a través del hilo telefónico, tenemos a Zoraida Troncoso, que es coordinadora de Juventud de la Hermandad de la Borrequita, porque nos va a hablar acerca de ese séptimo concurso para la elección del cartel de Semana Santa, y es que la Hermandad de la Borrequita ya se prepara para la próxima Semana Santa. Zoraida, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevas en la semana? Porque ya poco a poco se acerca el fin de semana y se acerca el final de la convocatoria de este concurso. Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este séptimo concurso. Lo convoca la Hermandad de Cristo Rey, la Borrequita, para que todos lo sepamos mucho mejor. Y bueno, ¿quiénes pueden participar en este nuevo concurso, Zoraida? Pues la verdad que está abierto a fotógrafos, pintores, personas que dibujen, es libre. Hace unos años cambiamos las bases del concurso, porque antes solo eran para fotógrafos, eran fotografías nada más, pero los tiempos van cambiando y las cosas van avanzando. Entonces cambiamos las bases y también hemos metido ilustraciones, dibujos o pinturas, vamos. Por ejemplo, este año el Consejo Local de la Hermandad de Psicofadía, su cartel, es una pintura. También han cambiado. O sea que os estáis amoldando a los nuevos tiempos, ¿no? Claro, la cosa va avanzando y nosotros tenemos que seguir también. Claro que sí. Bueno, ¿y el tema bajo qué lema hay que dibujar, fotografiar, pintar? Todo lo que tiene es representación a la Hermandad de Cristo Rey. Una fotografía de años anteriores de Semana Santa, vía cruzi, que la realizamos antes de la pandemia, o incluso en pasado noviembre, que fue la salida de rogativas de Cristo Rey, también vale. Y dibujos e ilustraciones que representen a la Hermanda. El año pasado, por ejemplo, fue un dibujo de José Arcaide y fue una representación de la Hermanda. Bueno, pues también hay que tener en cuenta ese dato. Y, por cierto, ¿se puede presentar solo una fotografía, dos dibujos, dos? ¿Cuántos máximos? Hasta diez fotografías por autor. Y ponemos el apega o ese inconveniente de que no hayan sido ni publicadas en redes sociales, en prensa, revistas. Ni presentadas o premiadas en otros concursos. O sea, por tanto, que no se hayan visto esas fotografías, dibujos. Exacto, que sean privadas, vamos, que no hayan salido a la luz. Bueno, también un máximo de diez, nos comentabas, ¿no, Zoraida? Hasta diez fotografías, dibujos, ilustraciones o pinturas por autor, sí. ¿Suelen participar la gente de Zoraida en este tipo de concursos? Sobre todo, en este caso, el de la Hermanda de la Borrequita, ¿suele participar gente del barrio? Es que sí, que otros años anteriores hemos tenido, vamos, hasta dos y tres autores, por lo menos, hemos tenido, ¿eh? Bueno, y aquella persona que quiera participar pero que nunca lo haya hecho, ¿cómo debe presentar el trabajo? ¿De forma anónima? ¿Con un lema? Cuéntanos un poquito. Pues mira, cada fotografía o cada ilustración que quede presente lleva un lema y deben de ir, por ejemplo, las fotografías son de manera digital en un CD. Y dentro va en un sobre, dentro de ese sobre se le añade el lema, va en un papel, se le añade el lema y aparte, dentro de ese sobre, otro sobre con los datos del autor, Bueno, pues ha quedado claro, de todas formas, si hay alguna persona que tenga dudas, se puede dirigir allí a la Hermandad, ¿no? Exacto, estamos los viernes, a partir de las seis de la tarde, que está abierta la Casa Hermandad. Bueno, importante, ¿hasta cuándo se pueden presentar trabajos y dónde, concretamente, Zoraida? Pues hasta mañana, viernes 4 de febrero, hasta las nueve de la noche. Y allí en la Casa Hermandad, que está justamente frente del Rodalca, en el Barrio Bajo. No se va a ampliar el plazo, ¿no, Zoraida? Bueno, si hay alguien que, por motivo de lo que sea, no ha podido presentarlo y quiere o se está enterando ahora, que se ponga en contacto, que sin problema, que no va a haber problema en ese aspecto, vamos. Sí, que sois flexibles en este caso. Sí, sí, claro. Porque todavía el jurado no se va a reunir, ¿no? No, no, todavía tenemos que, ahora empezamos el otro trabajo, elegir el jurado, porque eso, eso, la Junta de Gobierno se reúne y elegimos cinco personas. O sea, intentamos que sean fuera de la hermandad, que sean cristianos y demás, pero que sean fuera de la hermandad, que no tengan nada que ver. Y también intentamos que sean algunos fotógrafos o pintores o lo que sea, lo que se vaya a elegir, y sean cinco personas externas a la hermandad. Siempre un número impar, ¿no? Sí, cinco. Para que no haya empate, ¿no? Para que no haya empate. De acuerdo. No sé si tú, cuando hay elección de cartel, estás presente también para, más o menos, ver cómo se... Sí, sí, tiene la oportunidad de ir a más de uno. Emocionante, ¿no? Cuando se ven todas las pinturas, carteles, fotografías... Porque te gusta todo, y dices tú, ¿cuál elijo? Así que, al fin y al cabo, son muchos y todas te gustan, vamos. Claro que sí. El fallo del jurado, supongo, como en cada concurso, inapelable, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya sabemos que el jurado va a estar compuesto por cinco personas. Todavía no se ha elegido el jurado. El fallo del jurado será inapelable. Y, bueno, supongo que justo cuando termine el concurso, ¿cómo lo hacéis? Zoraida, ¿os ponéis en contacto con el ganador o ganadora? Exacto. Primero que nada, se entera el autor. La fotografía, pintura, dibujo, lo que sea, se entera el autor. Y ya la hermandad hace la presentación del cartel, creo, recuerda. Porque mi cabeza no está ahora mismo, no sé. Creo que es a finales de marzo, que es cuando tenemos la presentación del cartel de Semana Santa de 2022. Y una vez que se presente el cartel, pues ya sale a la luz. ¿Y ya lo conoce todo el barrio? Exacto. Bueno, todo el barrio y todo Arcos, ¿no? Y todo Arcos. De acuerdo. Por cierto, no hay concurso sin premio. ¿Cuál es este año? Pues mira, nosotros damos el diploma acreditativo al autor y, aparte, el premio en metálico. También esa fotografía o dibujo o lo que sea, se elige también para el calendario de 2023, que hace la hermandad. Al menos se va a ver por muchas casas, ¿no? No solo en Semana Santa. Va a seguir durante dos años. Bueno, y aquellas obras que no sean ganadoras, muchas personas se preguntarán, ¿yo tengo añoranza a ese dibujo que he hecho, a esa pintura? Pues nada, una vez que termine el concurso, las que no han sido premiadas se pueden recoger. Y si no se recoge, pues pasa a disposición de la hermandad, se la queda la hermandad. Bueno, vamos a recordar, Zoraida, el plazo está abierto hasta mañana. Y, ¿recuerdas dónde se pueden entregar horarios de entrega? Cuéntanos. Pues mira, el plazo está mañana viernes 4 de febrero a las 9 de la noche. Estamos en la Casa Hermandad frente a Rodalca, en el Barrio Bajo. Y estamos abiertos, la Casa Hermandad, a partir de las 6 de la tarde. ¿De 6 a 9, entonces? De 6 a 9, exacto. En ese horario se pueden entregar mañana estos trabajos, tanto de fotografía, dibujos, ilustraciones, en definitiva un máximo de 10 por cada autor. Zoraida, ya que estás con nosotros, ¿cómo está la juventud de la hermandad? ¿Hay ganas para este 2022? ¿Cómo se presenta este año? Carlos, no paramos. En Navidad, poco nos pudimos ver, Carlos, con las de esta ola. La verdad es que hemos tenido que dar un parón. Y ahora, poco a poco, otra vez volví a retomar porque estaba la cosa chunga y poníamos en peligro tanto a familias como a jóvenes. Entonces, decidimos dejar las vacaciones de Navidad, ese parón. Y ya, pues nada, ya retomando otra vez los cursos de formación, ya empezaremos. La hermandad sigue funcionando y ellos, pues igual. ¿A qué te suena el día 10 de abril de este año? Para domingo cerramos. Para domingo cerramos. ¿Saldrá la borrequita o no? Hombre, tenemos la esperanza de que este año nos toque ya. Hay ganas, ¿no? Sí, hay muchas ganas. Bueno, a ver qué ocurre porque todavía queda tiempo. Todavía de aquí a abril hay tiempo para que bajen los datos de la pandemia, en este caso de infectados. Y bueno, ya poco a poco estamos bajando. Incluso ayer se bajó 65 puntos de tasa. Estamos ya en unos 500. A ver si hay suerte, 524 puntos para ser exactos. A ver si de aquí a abril ya tenemos datos prácticamente a cero, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá. Bueno, pues Zoraida, solo quiero que invites a aquellos que les guste la fotografía, los dibujos, las ilustraciones, que tengan un dibujo, una fotografía de algún motivo de la hermandad de Cristo Rey, que participen en ese concurso. ¿Qué les dirías para animarlos en este jueves? Pues nada, yo los invito a que participen, que es una cosa muy bonita, porque después es muy gratificante ver las obras y demás. Cuando están para elegir, de tu cual me quedo, ¿sabes? Y nada, que está esta mañana el plazo abierto, y que si por algún motivo no puede presentarlo mañana, que se ponga en contacto con la hermandad, pues a través de WhatsApp, que la hermandad tiene un número de teléfono, redes sociales, juntas de gobierno, y sin problema. Y nada, estamos a la espera de los participantes. De recibir muchos, ¿no? Ojalá que sí. Muchos carteles. Bueno, pues Zoraida, solo desearte buen día, y hablaremos contigo de aquí a prácticamente un mes, para conocer un poco más acerca de cómo ha sido este concurso, cómo ha sido la aceptación de este concurso, hablaremos si hay ganador o ganadora, y también hablaremos un poquito más acerca de ese domingo de Ramos. ¿Te parece bien? Muy bien, perfecto. Bueno, pues Zoraida, buen día, y que haya muchos participantes en este concurso. Muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias a ustedes. Bueno, pues Zoraida, troncoso con nosotros, aquí en la radio, hablando del séptimo concurso fotográfico, cartel Semana Santa 2022, que convoca la hermandad de la borriquita, la hermandad de Cristo Rey. Mañana es el último día de plazo, mañana es día 4 de febrero, y como comentaba Zoraida, se pueden entregar los trabajos, tanto de fotografía, dibujos o ilustraciones, se pueden entregar en la Casa Hermandad, que está en la parroquia de María Auxiliadora, en la plaza Modesto Gómez.